Autoridades francesas evacuaron el jueves un campamento de migrantes cerca de la ciudad norteña de Dunkerque. Actualmente hay cerca de 500 migrantes kurdos iraquíes en los bosques de Grand Sint, quienes están presentes y viven en condiciones insalubres. Este campamento improvisado se hizo durante el verano. Fue desmantelado varias veces. La gente fue enviada a albergues. Siguen ahí hoy. Pero la gente que ha sido enviada a esos centros deberá pedir asilo. Las personas acampan en la zona con la esperanza de subirse a un ferry que los conduzca a Gran Bretaña. El gobierno busca evitar que se constituyan nuevos puntos de instalación en el litoral del Mar del Norte. La presencia policial se ha reforzado en la zona desde que se desmanteló en 2016 la llamada jungla cerca de Calais, donde se asinaban unos 10.000 migrantes. Francia aprobó el mes pasado una ley sobre inmigración que acelera el procedimiento de asilo y a la vez la expulsión de quienes son rechazados, una medida denunciada por sus críticos como un intento de limitar las llegadas.